La lucha que el movimiento antorchista ha llevado a cabo en materia de vivienda en el municipio de Tecomán ha estado rindiendo frutos, pues recientemente se han logrado acuerdos importantes que brindan un programa favorable para cientos de familias costeñas que no cuentan con un patrimonio propio. Así lo informó el dirigente estatal de la organización social, Luis Enrique López Carrión. En ese sentido, informó que el día 23 de febrero, solicitantes de vivienda del municipio ya mencionado, adheridos a Antorcha, sostuvieron una reunión con el alcalde Elías Lozano Choa y el director del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda, Felipe Cruz Calvario, para darle seguimiento a los dos proyectos de vivienda popular que beneficiarán a más de 300 familias que no cuentan con una casa propia. Agregó que en la asamblea estaba contemplada la presencia de Hugo Vázquez Montes, director del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y PECOL, pero por cuestión de trabajo no pudo acudir. En el caso del proyecto Antecomán, López Carrión dijo que Vázquez Montes iba a entregar el evaluo del predio con el que se va a trabajar para promover la compra-venta de un terreno de 5 hectáreas que 200 personas desean adquirir. El final es que el IPECOL acepta vender el predio y para ello entrega su avalúo, el precio del terreno, y quien se encargará de la operación es el Instituto de Suelo y Vivienda, es decir, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Antecomán. Otro de los proyectos que se encuentra en la comunidad de Cofradía de Morelos, en donde los habitantes que desean un terreno propio le propusieron a Lediz Municipal y a Cruz Calvario dos predios, esto con la finalidad de que les dé una asesoría técnica y legal para saber si es viable, para poderse urbanizar y la intervención ante elegido para liberar el dominio pleno. En este tema, el presidente municipal Elías Lozano, tanto como el director del Insubi, acordaron acudir a la comunidad el próximo 10 de marzo, me parece que es viernes a las 6 de la tarde, a sostener una reunión informativa con todos los interesados y tomar acuerdos allí para la creación de la colonia que ellos piden. En ese sentido, destacó que Antorcha está asesorando y apoyando en la gestión en estos dos proyectos, pues los solicitantes de Cofradía de Morelos tienen pactado la venta del terreno con un propietario de la misma comunidad. Por último, señaló que la reunión con Ipecol se realizará este próximo 28 de febrero en las instalaciones del Instituto, ubicada en Colima Capital.